Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcaide y hoy vamos a jugar con la lanza cohetes, de nuevo la hemos desbloqueada esta mañana, esta tarde, depende cuando lo veáis, donde lo veáis, podéis ver el video completo aquí arriba, os lo enlazo y me acabo de dar cuenta que aquí se llama lanza fuegos y en la carta como tal cuando cliqueo pone lanza cohetes y yo digo, me he equivocado, me he equivocado ya cuando vi aquí y digo, ya me he equivocado nombrando el video de antes, que tonto soy, ya me van a vacilar todos, pero vacilados estáis vosotros, bueno el caso es que vamos a jugar con este mazo con puerquitos reales, me ha ido bastante guay en copas, que bueno, no sé si lo puedo recomendar, ya sabéis los balances aún no, ni siquiera han llegado cuando estoy grabando este video, así que hay muchas cosas que se van a sentar, pero una cosa está clara, la carta como tal funciona mucho mejor en situaciones donde puede haber bait, o sea igual que lanzadardos, lanzadardos por su cuenta no es tan bueno, pero si tienes pandilla, princesa, barril de duendes y el rival no puede lanzar el tronco a todo eso, pues al final se potencia mucho, pues la misma situación tenemos aquí, bola de fuego, flechas hay menos, pero bueno en el caso, bola de fuego pues le puede lanzar flechas, pero al final pues le va a hacer mucha más falta para las demás cartas, si son flechas para los morcélagos también, si es bola de fuego desde luego para estas dos cartas también, y el mini peca tenía antes una bandida, pero bueno, el mini peca mucho más sólido para poder matar todos los tanques, y nada chicos, pues vamos a empezar ya a jugar, tenemos un sorteo de 5 pases royales en este momento, podéis participar en la descripción, queda un par de días, pero bueno, os recomiendo que os metáis ya, cuando está suscrito ya está, y si vais a comprar el pase de batalla, pues comprarlo con el código MALCAIDE, vamos a ver que traen aquí los rivales, es una carta que me gusta empezar con ella también, porque no gasta mucho, y lo malo de todo eso es que no es muy difícil de activar torre con ella, de hecho, tal y como lo he hecho, vale, y vamos a activar con las lanzacohetes, de todas formas, lo que es bastante gracioso, y nos encontramos delante un mazo de golem, si no me equivoco, lo que, bueno, lo que en parte no me disgusta, nos ha hecho mucho daño ahí, creo que no tiene tornado, no tiene nada de elixir, este minipeca va a pegar dos veces, y en general, pues nos sale, nos sale bastante bien la jugada, no sé si incluso mantienen la presión por aquí, la carta de, o sea, el, no tiene aún el leñador, defiende con un barril y con la torre central, lo que es, bueno, bastante ventaja elixir, aunque recibe, pues casi el mismo daño que la torre derecha nuestra, así que de momento vamos a esperar, imagino que va a empezar con el golem, ahí está, tenemos que volver a nuestro queridísimo, queridísimo, minipeca, e intentar también colocar las cosas de una forma que tenga sentido, vale, se volvió un poco loco, importante que mi minipeca no reciba ningún golpe, porque si no el cohete se lo va a explicar, necesitamos, ahí está, que esto muera, la torre que hubiese pegado a ese bebé dragón hubiese sido lo óptimo, porque si no le gusta la violencia, pues que no pegue y ya está, aquí tenemos que ir a la torre de derecha, o sea, izquierda, porque si viene el golem en la opca, básicamente, vale, tienes que acabar con esa torre, por eso he ido con tantísimas cosas, el rival se ha gastado muchísimo y tampoco ha defendido del todo la torre, así que podemos estar bastante contentos, no sé hasta qué punto aquí vamos a defender esto, ok, si me tengo un tronco para que explote fuera, no, no explotó fuera, eso es un problema, eso es un problema, aquí tengo bola de fuego por si acaso, pero al final no defiende bien, o sea, defiende como puede al final, obviamente, tampoco está mal ni bien, simplemente no ha defendido del todo, a propósito, y vamos a meter por aquí, vale, esto, que no puedo hacer un golem, porque obviamente, si se marca un golem, con esta bruja, perdemos la partida, correcto, básicamente, estamos en la situación donde no lo puedo permitir, que nos haga un ataque potente, pero de gran defensa, estamos bien, puede hacer un rayo, ya que se hace ese rayo, obviamente no puede defender, y yo creo que, esa es la fuerza de nuestro comazo, que podemos forzar al rival muchísimo, podemos forzar, sus defensas que sean muy, muy incómodas, y, que, que, que misión hay aquí, ojo, lanza fuegos, aquí la llaman lanza fuegos, aquí también lanza fuegos, y aquí pone lanza cohetes, bueno, a ver si se ponen de acuerdo, a ver si se ponen de acuerdo, pero por lo demás, una carta que me está molando muchísimo chicos, yo os la recomiendo, desbloquearla ya, obviamente es el momento de hacerlo, pero aparte de eso, es muy divertida, o sea, y el rival, le desespera muchísimo, yo creo que no vamos a ganar todas las partidas, de este vídeo, yo creo que va a ser más bien, una experiencia, porque hay mucha gente, que yo no entiendo sinceramente, que se ponen mea counter, de lanza fuegos, no lo entiendo, he visto gente en plan, con flechas, yo que sé, tornado, con no sé cuánto, o sea, mil cosas, no os puedo decir exactamente en este momento, tenía también bolego, tenía lanzarrocas, que no es tan buen counter, eso es cierto, pero vamos, que tenía un mazo pensado, para poder defender esto, y me sorprendió muchísimo, estaba como, pero, a qué fin, no, o sea, al final, no es una carta que esté, ojo, 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 ese venenito, ese venenito, le va a pesar a nuestro amigo Julián, tiene veneno el ronco, así que, tiene pinta de que tiene forma de defender esto bien, lo que pasa es que, no sé exactamente cómo aprovechar aquí el ciclo, o sea, tenemos un ciclo donde, atacar aquí no es buena idea, hacer esto desde aquí, tampoco nos solventará nada, vamos a hacer esto, y si hace la lanza, fuegos, pues le metemos bola de fuego, ya está, que los morcélogos, no van a hacer daño, pero al menos ciclamos chicos, al menos ciclamos, nos saca un poco de elixir, Pegalí va a liquear de todas formas, como habéis visto, ha perdido bastante elixir, vamos a empezar con la lanza de cohetes, y, si hace el veneno, pues, luego cambiamos, ojo, interesante veneno, desde luego, puedes ver que su príncipe, está a media vida, o sea, uff, a cargar, un poco de mala suerte ahí, un poco de mal colocado, el Gemini P.E.K., o sea, se puede ver, desde todas las perspectivas, pero el caso, vale, si pongo esto desde aquí, el tronco realmente defiende esto, pues, si te apetecía activar torre, la has activado, amigo, no, bueno, no está mal, no está nada mal, no está nada, nada mal, vale, esto por aquí, esto aquí, ya, con el veneno de la torre central, ok, no sé cómo va a poder defender esto, del todo, tiene descarga, lanza cohetes, el tronco no la mata, ahí está, como podemos ver, es una carta muy, muy, muy troll, además, ahí a lo mejor le da la torre, qué bonito, qué bonito, chicos, de verdad, de verdad, me encanta esta carta, me encanta, porque además, os podéis fijar que el rival, tiene lo mismo, tiene lo mismo, pero le hemos podido sacar mucho más valor, y igual que el arqueo mágico, es una carta que depende bastante de tu skill, o sea, de cómo la colocas, de qué piensas que va a pasar con ella, de si la colocas de esta forma, hace esto, si lo colocas de otro, hace lo otro, e incluso a un príncipe, detrás de ese gigante, le hacía un daño no espectacular, sea, no increíble, no cambiándole la vida a nadie, pero si pone unidades pequeñas, murciélagos y tal, megasbirro no lo está haciendo, porque se lleva mucho daño, y ese príncipe entre el tronco, y lo demás, pues, acaba bastante bajo de vida, vale, y aquí pues, tenemos esa ventaja, hace el veneno, en plan, no es mala jugada, solo que nos abre el arqueo, total y absolutamente, sin ningún tipo de respuesta, obviamente, puede hacer aquí, algo raro, pero no creo que pase, además, se ha puesto ahí el horno, no entiendo muy bien, por qué tan atrás, y yo aquí voy a ir con todo, chicos, uf, lo malo es que el tronco no le da, el tronco no le da, ese tronco puede haber sido mucho mejor, ese tronco puede haber sido mucho mejor, no, se va a cambiar de línea, eso es lo que os estaba comentando, que la podemos liar, chicos, eso es lo que os estaba comentando, que la podemos liar, y vaya si la hemos liado, y vaya si la hemos liado, y vaya, 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 si la hemos liado, uf, un ataque de rival, que, no debe, ah, cállate, un poco tonto, me pone, me pone de muy mal humor, cuando la gente, se pone a hacer, emotes, en situaciones, además, que no han hecho nada de espectacular, o sea, el error fue mío, sobre todo, la bola de fuego, de antes, luego, se puede, se puede entender, como, como, yo que sé, como que, aún la dinámica de la carta, no la entiendo del todo, madre mía, vamos a ganar esta partida, chicos, lo malo, es que tiene horno, lo malo, es que tiene horno, así que hay que atacar, con la, lanza cohetes, ahí está, esto por aquí, esto aquí, y esto aquí atrás, la bola de nieve, malísima, vale, esto por aquí, aún lo hemos perdido, hay que mantener, no, tío, qué espectáculo, qué espectáculo, vale, yo creo que nos va a hacer el veneno, sí, no sé si puedo salvar esto, no, no puedo salvarlo, ese lanza cohetes, chicos, en el momento, en el momento clave, uf, no, 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 bien jugado, bien jugado, el rival, al final, nos pudo ganar, pero bueno, fue sobre todo ese, ese tronco, que falló a la, a la mosquetega, que nos acabó ganando, perdiendo la partida, pero también ese lanza, o sea, se juntaron dos cosas, perdimos la torre, no hace falta explicarlo mil cosas, mil veces, pero sigue siendo un mazo, digamos, en el que tenemos que entender, un poquito, cómo funciona todo, o sea, no es tan sencillo, como ponernos a jugar, y ya está, es una carta, muy distinta, de lo que hemos visto, hasta el momento, vamos a jugar una partidita más, a ver qué nos sale, y en general, el mazo, yo creo que promete mucho, yo creo que en estas situaciones, donde tiene horno de rival, etcétera, sí que es más difícil, porque con puercos, es históricamente más difícil, pero, con la bola y fuego, todo eso, yo creo que tenemos que haber ganado, o sea, esa partida la perdimos nosotros 100%, y ya sé que odiáis que lo diga, porque le resta mérito al rival, pero simplemente el rival, no creo que jugase bien, y eso muchas veces me, o sea, jode mucho, cuando tenía la segunda vez, mosquetega tocada, etcétera, aquí, veis, la situación, de nuevo, idéntica, absolutamente idéntica, lo mínimo que hace esa carta, es liberar el arquero mágico, y eso no está nada mal, o sea, este mazo es muy importante, en ese, o sea, muy importante en ese sentido, la carta, así que es algo más, una carta similar al arquero mágico, pero tiene, digamos, usos distintos, vale, lo malo de aquí, es que tengo que hacer que está así, ojalá no cargue, vale, ojalá no cargue, no ha cargado, pero, esto aún puede doler muchísimo, porque tenemos muy poco elixir, no sé si el rival se va a dar cuenta, pero fue un momento de darnos cuenta, de que tiene doble príncipe, que eso puede haber salido mucho peor, puede haber salido mucho peor, os podéis fijar que nos saca 5 elixir, entonces aquí, lanzacohetes, ¿qué hace el veneno? pues ha hecho el veneno, tenemos que volver al mini peca, obviamente, tiene flechas también, madre mía, si está lista, esto es lo que les decía, chicos, gente que está preparada para lanzacohetes, yo creo que no tiene sentido, sinceramente, yo, no por nada, sino porque, yo que sé, yo me pondría a testear, porque subir copas ahora, ¿qué te beneficia en realidad? o sea, no, da igual, estamos en un momento de temporada, donde debería dar bastante igual, yo estaría jugando con esta carta, todo, o sea, pero bueno, ponerse un counter de esta carta, sí que me parece muy absurdo, pero ya lo he dicho 20 veces, así que me callo, y seguimos jugando, ¿por qué digo counter? por el cohete, ¿vale? o sea, el cohete, por las flechas, tiene básicamente defensa a una cosa, a otra, eso no es muy habitual, vale, yo creo que puede ir aquí así, yo creo que se va a gastar muchos hechizos en defensa, no lo hace, está recibiendo muchísimo daño, al final se acordó, tiene flechas también, o sea, no me apetecía gastar el golem de hielo, porque aquí nos va a dañar muy bien, a ver si consigo hacer buena bola de fuego, sí, lo consigo, voy a misclickear ahí, aún así, aún así podéis ver que hemos hecho mucho daño, ¿vale? Vale, eso no va a ser tan fácil, tan fácil amigo, no te lo voy a poner tan fácil, no te lo voy a poner tan fácil, eso sí, aquí en minipeca lo tengo que gastar, pero bueno, yo creo que podemos volver a él, relativamente rápido, acabo de usar flechas como última carta, perfecto, voy a esperar un poco, por si pone el gigante, no lo pone, y, no creo que puede hacer mucho, y por mucho que tenga tantísimas, tantísimas, tantísimas cosas para defender, a nuestra lanzacohetes, es una de las cosas importantes, es que estás contraendo una carta de apoyo, o sea, estás contraendo una carta, que no tiene un, digamos, la capacidad de ganar la mayoría de partidas, o sea, es una carta de apoyo, que bueno, lo puedes matar mil veces, pero eso no convierte tu mazo en bueno, y en esta situación en particular, teníamos incluso tan buen ciclo, tan mejor ciclo que el rival, y sobre todo, mini P.E.K.K.A., tuvo obviamente mucha importancia, conseguimos ganar la partida, así que os recomiendo que juegues este mazo, incluso a pesar de esta gente, que bueno, si sois uno de vosotros, pues allá vosotros, si no, yo de verdad no lo intento criticar, simplemente no lo entiendo, lo de básicamente cuando sale una carta nueva, es ponerte un mazo a contenerlo, porque quedan tanto tiempo para el final de temporada, que básicamente no tiene mucho valor, vale, aquí la leo un poquito yo, porque casi me activa torre, tiene flechas también, o sea, descarga realmente, vaya, 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 mucho daño, mucho, mucho daño, y lo malo es que aquí me voy a activar torre, pero bueno, torre activada con 1900, no, no duele tanto, no duele tanto, vale, ahí estamos, la partida está bastante igualada, y bicho, o como se lea, ya entiende bastante bien cómo funciona la carta, ojo, tengo un mazo basado en eso también, eso es interesante, sobre todo también basado en encontrarlo, porque la bandida, la bandida se ríe bastante de él, de esta carta, la verdad, y yo creo que es la debilidad más grande de este mazo, es cómo responde la bandida, uff, no tengo cómo matar murciélagos, chicos, este hombre está demasiado preparado, este hombre está demasiado preparado, vale, me da miedo hacer el tronco, por si pone el arete delante, y ahí sí que nos reímos todos, vale, no es la mejor forma de usar arquero, pero bueno, esto dividido, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, mini peca, uff, ¿veis que pega un poco lento? Pega un poco lento, para mi gusto, ahí está, se gastó un poco el veneno, es que la bandida me está haciendo, me está haciendo, la vida imposible, la bandida me está haciendo la vida imposible, vale, a esta parte no la he entendido, esta parte no la he entendido, o por mucho que la descarga, queda mucho tiempo para hacer ataques tan arriesgados, vale, lo malo es que tiene descarga, yo no, entonces, eso, eso, de verdad, se va tan atrás, es que es complejo, vale, está casi muerto este amigo, esto aquí, esto aquí, esto sí, ¿qué hago aquí? tengo que usar esta carta así, nada, es que va a saltar ahí de ahí abajo, vale, pues, a defender, la bandida, la bandida me ha liado muchísimo, a ver si pone algo más, tenemos buena bola de fuego, ha gastado demasiadas cosas en ese lado, vale, esto aquí detrás, los puerquitos, con la bolita, no le da, no le da nada a esa bola, pero algún puerco tiene que pegar, y con eso ganamos la partida chicos, nada mal, nada mal, nada mal, bien jugado por parte del rival, también intentando sacarse mazos, interesante para esta carta, pero yo creo que este es muy potente, por lo que estamos comentando, por la sinergia de estas tres cartas, y en general las de apoyo, creo que son las que tienen que ser, duda entre el tronco y la bola de nieve, o descarga, de momento me queda con tronco, por lo mucho que ayuda a estas dos cartas, cuando vienen príncipes, cuando vienen cartas terrestres, etcétera, que normalmente no deberían de ir bien contra esto, incluso a bandida, que ayuda, ayuda bastante, pero bueno, ya os lo dejo a cada uno de vosotros, ya decidiréis vosotros, yo creo que el vídeo ha quedado súper guay, así que dejad vuestro like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, activad la campanita, y me decíos en los comentarios, que tal les ha parecido la carta, el mazo, y todo eso chicos, tenemos un montón de novedades estos últimos días, mañana con los balances, ya la gente, yo creo que se ha ajustado mentalmente, no se está jugando mucho sabueso, nada de brujo, he visto ningún golem del Exir, con lo cual creo que el meta va a cambiar sí o sí, ojalá os haya gustado chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, chao, chao. chao, chao,